Muy buenas a todos chavales, que tal chais, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Hoy tenemos por el canal al señor Nekotrekun, que se va a enfrentar a... Kat, te voy a llamar Kat amigo Realmente, muchos de los jugadores que seguimos se cambian el nombre, vale, y es complicado ya reconocerlo Y este tío, el Kat este, lo tenía en jugadores que sigo, así que bueno, tiene que ser bueno Lo mejor de todo que lleva el cooler rosa, y el cooler rosa es siempre amor, ¿no? Llevar un cooler de color rosa, mira como te pillo, cooler rosa, ahí estamos, pasquina, madre mía Vaya confirmation por parte de Nekotrekun, la presión, muy buena defensa, ¿eh? Muy buena defensa la del Kat, señor, vamos Precioso Lo refle, aprovecha el cambio, el segundo Achi que no ha salido, no ha dado tiempo Vamos a ver A ver, que tengo que decirlo, vale, que tengo que decirlo Lleva el cooler, sí, lleva el cooler, pero también lleva el Goku GT y al Yamcha, ¿eh? No, que manco este señor no va Vamos a ver Ya sabéis, Nekotrekun, el Goku base que recogió el testigo de Kawamatsu cuando Kawamatsu lo abandonó Uh, que buena Kawamatsu antes llevaba al Zamas, llevaba al Goku base, ¿vale? Un equipo muy potente, la verdad, no sé por qué se lo quitó Bueno, sí, por el bardo, básicamente Y el kit buff Vale, Genki Adivina Guau, Sparky Vamos a ver Superdaces, ¿eh? Volando ha ido Superdaces, uno detrás de otro, madre mía La presión del enano Ojo Doble enano coñón en la pantalla, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Está guapo, ¿eh? El GT Está guapo No decís que no os gustaba la serie ¿Eh? No decís que no os gustaba la serie Que Dragon Ball GT era una mierda Pues, ¿pa' qué te lo coges? ¿Pa' qué te lo coges? Vamos a ver La presión Buenísima Mira cómo aguanta el señor Nekoterekin Aguantando, ¿eh? El acid del cooler Vamos Dragon Rush Son cuatro barras Más que suficiente para matar, ¿eh? Más que suficiente ¡Oh! Dropeó, amigo Dropeó El cambio Salvando la vida de ese base, ¿eh? Salvando la vida de ese base De nuevo Ojo Llega el señor Yamcha Bueno En todos los morros Y esto sí que va a ser muerte, ¿eh? A menos que dropeó otra vez ¡Vamos! Sí Espectacular Espectacular Señor Kudasama Superdash Bien cazado Bueno, 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 bueno ¿Qué estás haciendo? Pensabas que confirmó ¡Oh! ¡Uy! Le ha pillado a los dos No le ha matado al base De milagro, tío De milagro Se le ha escapado en el último momento, ¿eh? ¡Uy! Se lo pilla Una lástima para el señor Neko Muy complicado esto, ¿eh? Solo Goku base Muy, 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 muy complicado Sería Sería Ya no un comeback Sino un milagro, ¿vale? Sería un milagro Que no creo que se produzca ¿Vale? Bien conectado Maravilloso ¡Vamos! ¡Kaioken! De esquina a esquina Claro que sí Precioso Oh, el Asis El Asis Era muy difícil Eso era prácticamente imposible Con un píxel Pero bueno 1-0 Para el señor Kat Bueno, chicos Continuamos Por cierto, esta semana Se me olvidó comentaros Que contra Kat Este combate será FT2 Será un poquito más corto Porque es que no hay más, ¿vale? No hay más combates Entre estos dos jugadores Así que vamos a ver qué tal Porque Ojito con Kat Que viene fuerte, ¿eh? Bien conectado ¡Sí, señor! Ese gatito Mira el gatito La presión Cómo nos gusta Mira, 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 chaval Cómo nos gusta el build, ¿eh? Cómo nos gusta el build de Neko Y el base No lo vamos a negar No lo vamos a... La presión Muy buena defensa, ¿eh, Kat? Muy buena defensa Espectacular ¡Uy, no, chaval! ¡Qué maravilla la que está liando! Vamos a ver Level 1, level 1 ¡Genki! ¡Vamos! ¿Mata? Creo que no mata, ¿no? No Un pixel ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Madre mía! NekoTorakun La que acaba de liar Está perfect No tiene ninguno de sus personajes heridos todavía ¡2H! Bien confirmado Se pase Muy potente ¡Oh! Buenísima Llega el señor cooler A lo tanto, a lo tanto El color este Rosa del cooler Está guapo, ¿eh? No está mal Está chulo, tío ¡Uy! La bola de aquí ¡Ojo! Mira Cómo confirma, brother Dragon Rush No se lo ve Genera la segunda barra ¡Uy! Se le ha escapado Se le ha escapado Aprovechando ahí Cat Y Dragon Uno What the hell? What the hell? Bueno, 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 bueno Solo Yamcha Señor Cat Esto está muy complicado para él Le ha pillado a los dos, ¿eh? Le ha pillado a los dos Se le ha escapado Level uno Creo que lo hubiera matado Con un level tres Seguramente A lo mejor, ¿no? Únicamente un level tres No lo sé Ante la duda Ya sabéis, gente Ante la duda La más te duda Así que Así están las cosas Y así se las hemos contado Vamos a ver Muy complicado para cada hora Solo con ese Yamcha Tiene la chispa Pero veremos Si le da tiempo A utilizarla Veremos Son tres barras Aún no mata No te tiras el Sparking No te tiras el Sparking Que te quieres ir con la chispa Te quieres ir caliente No, pues te vas caliente Te vas caliente Uno a uno Bueno, chicos Llegamos al último, ¿vale? Como ya os he dicho Más cortito FT2 Pero Igual de espectacular Por supuesto Que dure menos No significa que no sea igual de Maravilloso Bueno Vamos a ver qué tal Muy contundente El señor Neko En el último combate Increíble Y da Jodidamente gusto Verlo jugar Con el Bills Con el Base Para qué nos vamos a engañar Vamos a ver Muy buena Con la sustancia Del GT Oh Le ha salvado el culo Mira, mira Joder Muy Muy Agresivo Muy agresivo Kat con ese Kula Kula Vamos allá Le abre Ahora sí Esto es daño Abajo Cambiando Kaioken Poniendo a salvo al Bills La presión del cooler Vanish al Vanish No Ahí no puedes tocar, brother Ahí no puedes tocar Vale De todas maneras No es suficiente para matar Ese Kula Aún Sigue vivo Uff Qué buena defensa Ojo El cambio Le pilla a los dos Le pilla a los dos El Goku GT Pierde un trocito de vida Vamos a ver Lucha de enanos Llegan a la gran pantalla Gente Los enanos Coñones Ahí estamos Me lo pongo Porque es que yo soy fan De Dragon Ball GT Me encantaba Dragon Ball GT De siempre De toda la vida Vamos a ver Era Uuuuh Chaval Qué buena Buenísima Buenísima Llega Kula Uff Kula es complicado Contra el CT Le falla todo Buena pillada Ahí estamos Muy buena Muy buena Muy buen Dragon Rush Por parte de Kat Ahí estamos Level 1 Shouki Dan Cambiando Poniéndolo a salvo Ojo Que pinta muy bien Esto para Ojo Para el señor Kat Bueno El claseo Realmente Estoy pensando Ahora Está más o menos Igualado Está más o menos Igualado Kaioken Mucha vida Mucha vida Vamos Akai Boom Hablando de mucha vida Fijaos la vida El Jansha Sparking Ahora sí Se lo tengo que petar Lo pilla Con el Super Dash Vamos a ver Vamos a ver Uy loco 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 Se muere Se muere El Jansha Bueno pues la verdad Es que No No pinta tan bien Para Kat No pinta tan bien Para Kat Muy poca vida Seculer Pero el Goku GT Tiene todavía Media barrita Vamos a ver que tal Y además Neko Tiene Sparking Bueno Guapísima Esa confirmación Sumaron Vamos a ver Ojo Que bien tocado Que bien tocado Seculer Poderoso Seculer Me lo pongo Yo Me lo pongo Yo Vamos a ver El Bills Dragon Rush Estaba ready Señor Neko Dracoon Pero el Dragon Rush Ojo Como le está dando La vuelta Al combate El señor Kat Le está dando La vuelta Al combate De una forma Magistral Vamos a ver Neko Dracoon Tiene Sparking Todavía disponible Con nuestro Goku GT Todavía se puede Todavía se puede Para Neko El Sparking Es muy importante Muy muy importante A menos que te mueras Y te lo lleves contigo Sparking Ahí parece que me ha escuchado Neko Uy De nuevo le confirma De nuevo le confirma Con el Super Dash Espérate Espérate Que hay dos barras No Se lo mata Oh my god La presión Oh Se mamut Level 3 quizás No El level 3 Oh my god Oh my god No puedo ni comentar Porque estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Vaya confirmation Vaya confirmation Se queda solo con el cooler Solo con el cooler Estoy que me levanto De la silla Estoy que me levanto De la silla Si os lo digo Vamos Vamos Que me saco un huevo Ahí estamos Uy el banis Uy el cooler Que te la lía el cooler Venga coño Que llevas un top tier Neko Llevas un top tier No me engañes No me engañes No me engañes No me engañes Oh Lo engañaron Y le vendieron Una cosa falsa Increíble combate Gente Apoyad el vídeo Como siempre Espero que os haya molado Dejad ahí un buen like Y nos vemos Muy pronto Con más No me engañas Saquen el día de la panera No me engañas No me engañas No me engañas No me engañas No me engañas